Alcalá va por izquierda, se levantó el teléfono, recibe con libertad Así aparece Tevez en la pelota, a la espalda de Cubero, sigue Marinelli Ahora el empate de Tevez, el empate de Tevez, el gol de Tevez ¡Un panche querido! ¡No que te devoraste hermano! ¡Mirá, mirá, mirá, Macalla, mirá! Se abrió lo suficiente como para dejar a Pelata en el camino, pero le pega muy mal Tevez, este es Rodríguez, viene para Tevez, el que baja para marcar es Marcelo Bravo Allí está Tevez, Chapita en el área, Chapita en el área, Cardoso quiere, Chapita le tocaba a Marinelli ¡Pirata Cardoso! Está marcando mal vuelos Mary Cardoso, la quiso pisar Tevez, ganaba Jonas Gutiérrez Falta de Tevez La pelota se le había escapado una antes, recuerda Pero tapa una, que era el empate de Tevez Está bien jugada hacia atrás, el remate Tevez aparece en la izquierda, sí, aquí está Tevez, sigue Tevez Boca, Boca más, Boca otra vez conoce Marinelli adentro de la cancha La tiene Chapita La mando al Rolli Zárate Este es Tevez, lucha Tevez La pelota que rebota a propósito del gol del empate Tevez Fuentes es el que lo está marcando ahora Falta de Fuentes Tiro libre La Boca Se viene Burriso, ya va a llegar también al área de Vélez Rolando Carlos Schiavi Se queja Fuentes por este jugador Él dice que no lo toca Y que el jugador se está Aliento ahora para Guillermo En un momento Bianchi dijo ¿Para qué le pegó el fierrazo? ¿Por qué no le acomodó? Nada más Son los últimos 10 minutos de este primer tiempo que continúa Boca 1, Vélez 1 Aquí está Tevez Lo busca Navarro Tiene Marinelli, eso lo dijo el árbitro Siga, siga, siga Este es Tevez Tevez, la pisa Tevez ¿Qué vas a hacer Tevez? Lo que pasa es que tiene poca presencia No salió del área con la mano Tiene poca presencia Tiene Había falta Y tiene que amonestarse Lo había tomado Cassini Marinelli Y va el carrozo La pelota para la pacha Aquí está la pacha Marinelli está Estaba dando el centro Fuentes Tevez y Barros El tiroto contra el 3 Fuentes Para Vélez En la pelota Y Tevez Habilitado Con él está Marcelo de Sousa Allí está Tevez Bien Por el apache Me encantó Me encantó Se viene el apache Allí va el apache Chapita Quiere más boca De sur del entro El capitán Chapita Se acudía con él Era el jugador Bravo Tevez por atrás Solo Que lindo Que lindo Se puso el partido Macaya Así es Y acá lo tuvo Vélez Tevez Se va a venir Flota en Vélez Sigue Tevez Va a meter el primer cambio Se va Tevez Ya estaba Tevez afuera Entró Sigue este Matías Sigue este Con el